Seguro están ya en un grupo de Facebook y ahora la interrogante es cómo aplicar esa estrategia de un grupo de Facebook a nuestro marketing. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. Hoy miércoles 19 de diciembre del 2018 en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente marketing, un tema muy interesante y es los grupos de Facebook utilizados como estrategia para nuestra empresa. Bueno, y en vista que he compartido antes de un video y ha tenido mucho éxito sobre Facebook, he decidido desarrollar un poco más esta plataforma, donde bueno, ya hemos visto que Facebook es la red más grande que existe para interconectar a muchísimas personas. Ahora, Facebook está creando esta plataforma o ya ha creado esta plataforma de grupos de Facebook, como muchas otras más que tiene, como la fanpage, como el marketplace, como los eventos, en fin, tiene muchísimas cosas. Pero básicamente Facebook crea los grupos de Facebook por presión social, por competir, por ejemplo, con WhatsApp, para brindar otras alternativas diferentes a la fanpage. Y hay que tomar en cuenta que estadísticamente las fanpage han ido bajando de publicidad. El 6% ha bajado también un 6% de visibilidad por parte de los usuarios y por eso hay más interacción en los grupos de Facebook. Y tomar en cuenta que la fanpage promociona tu negocio, en cambio que con un grupo de Facebook lo que haces es interactuar y conocer más a tu audiencia. Ahora, una estrategia muy buena para llegar y darnos a conocer con nuestros servicios, con nuestros productos, como marca personal, marca corporativa, en fin, sería un mix entre la fanpage y los grupos de Facebook. ¿Cuáles son los beneficios de Facebook? Y es que, como habíamos dicho por tema de branding, por tema de posicionamiento, tienes el chat, por ejemplo, que te ayuda a interactuar justamente y conocer más a tu audiencia. Puedes, obviamente, compartir información a cualquier momento, que en este caso es la tendencia, ahí tiene más visibilidad. Tienes la posibilidad de transmitir en directo y, claro, también para poder interactuar de mejor manera, ya habíamos visto en otros videos del canal, que tú debes conocer bien a tu audiencia, cómo es, qué edad, qué le gusta escuchar, a qué hora sería mejor interactuar con tu cliente. Y vemos que hay tres tipos de grupos, los abiertos, los cerrados y los secretos. Se recomienda mejor crear los grupos cerrados. Puedes también invitar a tu gente a través de email marketing o a través de los posts en tu página web para que se conecten a tu grupo. Es importante también dentro del grupo establecer políticas para que haya armonía dentro del grupo. Por ejemplo, no spam, no publicidad. Y ahí les comparto en el grupo de madres que aprenden a emprender, que tengo yo, pues una de las políticas es no publicidad. Es un grupo netamente para entregar contenido gratuito a todas las madres que quieren aprender. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Apliquen el tema de los grupos para sus estrategias de marketing, no lo olviden. Y también, si quieren desarrollar más este tema, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Ya estamos en muchas plataformas, en Spotify, en iTunes, en iVoox, en Google Podcast, donde ustedes deseen, busquen el podcast de Madres Emprendedoras por Katia Man, su servidora. Y también invitarles a que visiten katiaman.com, donde pueden ahora votar para dar prioridad a los cursos que quieren que se lancen, en qué orden y que va a ser lanzado este marzo del 2019, cursos online, ya saben, exclusivamente para que las madres emprendedoras estén en constante aprendizaje. Nos vemos el viernes con otro video de Madre vs. Emprendedora. Chao.